Se dio esta oportunidad, pero ¿qué puede destacar del cuadro de Copa? La final se dio por penales, fue una lotería como tal. ¿Cuáles son sus impresiones? Bueno, somos un grupo de amigos en el cual nosotros en algún momento hemos jugado fútbol. Copa se caracteriza por la entrega, el sacrificio. No tenemos estrellas nacionales como ellos lo tienen, pero mostramos que estamos a la altura e incluso hasta un poco mejor que ellos. Las tuvimos ahí en algunas ocasiones, pero bueno, es la segunda vez que se nos escapa. Pero bueno, hay un momento en que se dice que la tercera es la vencida y esperemos que para el torneo clausura, si es que sigue Copa, podamos participar y podamos llegar a una nueva final. ¿Qué puedo decir de sus jugadores, de sus muchachos? Porque lo dieron todo hasta el final, Quina Toda también estuvo presente, Soledispa, en fin, muchísimos jugadores que dieron el 100%, pero de alguna manera, ¿qué puede destacar usted como dirigente, también jugador del club de Copa? ¿Qué puede decir de Copa? Bueno, como lo dije anteriormente, Copa es un equipo de amigos. Como en algún momento lo dijo Carlos Salvador Bilardo, que a un equipo de amigos es difícil ganarle y en la cancha no pudieron hacerlos. Hubo alguna tensión que se decidió en redes sociales que nos iban a golear, pero bueno, no fueron superiores a nosotros. Sacamos el empate y la lotería, los penales es una lotería. Copa es un grupo de amigos que siempre va a estar ahí, y da la vida el uno por el otro. Perfecto, quiero darle gracias y felicitaciones. El segundo puesto también es importante y hay que seguir en este proceso. Así es, Cáceres. Muchas gracias a todos y bendiciones.